Estudios científicos han revelado que las mujeres que recibieron una vacuna contra la COVID-19 tuvieron alteraciones menstruales, pero ¿de qué tipo de trastornos hablamos y qué consecuencias tiene en un futuro? ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa. Hoy vamos a hablar de este estudio con la doctora Guerrero en nuestra sección de sala de espera, pero también nos vamos a ir al Hospital Recoletas porque para este año tiene nuevos proyectos, novedades que van a mejorar el diagnóstico de los pacientes. Comenzamos. Hoy vamos a hablar del Hospital Recoletas y cómo va a afrontar y sus novedades en este 2022. Un hospital que con el paso de los años ha ganado y ha aumentado mucho el número de servicios, el número también de las técnicas, las infraestructuras y bueno, yo creo que los datos ahí lo reflejan y es que los burgales cada año confían más en este centro hospitalario privado. Hoy hablamos con su gerente que nos acompaña esta tarde en cita previa, Pilar Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿cómo afrontáis, Pilar, desde el centro Recoletas este 2022? Pues la verdad es que lo afrontamos con mucha ilusión y sobre todo con la esperanza de que este nuevo año nos traiga mucha salud a todos. Es cierto que aún nos toca convivir con la pandemia, pero bueno, son muchos los planes que tenemos y sobre todo los esfuerzos que queremos realizar para que nuestros pacientes puedan recibir toda la asistencia sanitaria que necesitan. A ver, es muy importante y además es que no se nos puede olvidar que es necesario que los pacientes sean diagnosticados a tiempo, porque al final eso optimiza mucho los resultados de los tratamientos médicos. Y la población sigue teniendo las mismas necesidades de salud que tenía antes de la pandemia o incluso podríamos decir que más, porque la pandemia ha golpeado duramente al sector sanitario. Entonces, de ahí nuestros esfuerzos para que nuestros pacientes reciban la asistencia que ellos precisan. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Si un paciente necesita una intervención quirúrgica, que no se demore su cirugía o que los pacientes oncológicos sean diagnosticados a tiempo, que es muy importante para que puedan recibir su tratamiento. Y de igual manera, cualquier paciente que requiera una prueba complementaria, sea un TAC, una resonancia, una mamografía, que tenga accesibilidad. Entonces, bueno, ese es nuestro compromiso profundo con nuestros pacientes y en lo que vamos a trabajar este año duramente. Un compromiso que, bueno, ya se vio, ¿no? Como estás diciendo, el pasado año vais creciendo, pero yo creo que se van a llevar novedades muy importantes para los diagnósticos en este 2022. Pues sí, así es. La realidad es que hemos podido implementar ya muchas novedades en nuestros centros y, bueno, pues al final vivimos en un proceso de mejora continua, que eso es lo que nos permite ir adaptándonos a lo que necesita la población. Por ejemplo, bueno, pues el pasado verano, en este proceso de mejora, pues hicimos, abordamos la obra de una parte muy importante de nuestra área quirúrgica y también remodelamos una de nuestras plantas de hospitalización. En Recoletas pensamos que el éxito reside en que funciona a la perfección el binomio que forman los profesionales junto con la tecnología. Y, bueno, pues ello nos ha llevado a realizar una serie de proyectos muy importantes que estamos acometiendo ahora mismo, entre los que se encuentran, por ejemplo, vamos a abrir un centro de especialidades médicas, concretamente va a estar en Virgen del Manzano y se trata de un edificio de unos 2.500 metros cuadrados y el objetivo de implantarnos en el centro de la ciudad es permitir a la población que tenga mayor accesibilidad tanto a nuestros centros como a nuestros profesionales. Actualmente estamos realizando un quirófano que lo finalizaremos en febrero. Se trata de un quirófano altamente con toda la tecnología necesaria necesaria para poder abordar la actividad de neurocirugía y patología de la espalda. Es un quirófano de más de 60 metros cuadrados que va a contar con neuronavegador y con escáner intraoperatorio y, bueno, pues con toda la tecnología necesaria para poder abordar estas especialidades. De hecho, se trata del quinto quirófano en España dotado con esta tecnología. Y, bueno, pues dentro de las novedades tenemos también pensado incorporar la cirugía robótica a Recoletas con la incorporación de un robot Da Vinci que pondremos a disposición de nuestros profesionales y también abordaremos la obra de la Unidad de Cuidados Intensivos. ¿Y todo esto en este 2022? Así es. Bueno, un gran reto y grandes proyectos, ¿no?, para este año, yo creo que para el centro. Sí. Esto, bueno, es posible también gracias a esa confianza que yo creo que ha ido creciendo, ¿no?, con el paso de los años de los burgaleses, los datos ahí están, ¿verdad, Pilar? Sí. Y de los profesionales que están dentro de las unidades. Pues sí, así es, porque, bueno, al final yo me siento, francamente, muy orgullosa de todos estos profesionales que forman Recoletas, y ten en cuenta, bueno, que ya actualmente estamos trabajando 280 personas. y gracias, pues, al trabajo de todos los que formamos Recoletas, pues, bueno, todo el proyecto, pues, sigue adelante y lo que vamos comentando, y cada vez, pues, con mayores proyectos y, realmente, que van a redundar, pues, en beneficio de la sociedad burgalesa. Y gracias al equipo, pues, de que forma Recoletas, pues, hemos conseguido realizar el año pasado una actividad muy importante, más de 7.000 cirugías y 29.000 urgencias, que han generado 10.000 estancias hospitalarias. Es decir, que con estos datos, pues, ya hablan por sí mismo y me gustaría, pues, poder agradecer a todas las personas que forman Recoletas su trabajo y su dedicación, porque este proyecto sin ellos no sería posible. Especialistas, los que hay que añadir también, en el centro Las Calzadas, ¿verdad? Así es. Y ahora, bueno, pues, en ese nuevo edificio, ¿no? ¿Qué vais a hacer en Virgen del Mazán? En Virgen del Mazán y en el que estamos trabajando ya actualmente. Pues, Pilar, estaremos muy cerca de esos proyectos, porque aquí también se lo vamos a contar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy bien, gracias a vosotros. La COVID ha dejado de ser un obstáculo delicado y complejo proceso en la donación y trasplante de órganos. En España ya se han realizado, fíjense, 143 trasplantes con órganos de pacientes COVID fallecidos por otras causas. La pandemia da una tregua a la actividad de donación y trasplante de órganos en Castilla y León. No hemos llegado al año 2019, que sería lo deseable volver a esa situación, o muy próximo, pero hemos tenido un incremento sobre el terrible año del 2020 bastante relevante. Las donaciones han aumentado un 14%. La tasa supera la media nacional con más de 41 donantes por millón de población. En España también es mejor líderes mundiales. Cuatro veces superior, por ejemplo, a la que se puede registrar en Alemania, con una tasa de 10,92. Gracias a la solidaridad se han podido realizar más trasplantes de órganos que en 2020, 4.700 en todo el país, 174 en Castilla y León. La mayoría de riñón. Uno de cuatro pacientes trasplantados en el año 21 recibió un órgano donado en una comunidad autónoma diferente a la que se realizó el implante. Colaborar da siempre buenos resultados. La negativa de las familias también ha disminuido, de un 13 a un 10% en la comunidad. Las circunstancias de la pandemia hacen que el momento de la entrevista familiar sea particularmente complicado. Saben que ha habido muchas restricciones a las visitas, por ejemplo, de las familias a los centros hospitalarios. En la actualidad, 4.700 personas esperan un órgano en nuestro país. Por Domingo Clínica Dental. Especialistas en salud y estética dental, con más de 20 años de experiencia en Burgos. Ofrecemos soluciones integrales personalizadas, a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental. Buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental. Sonrisas por Domingo. Hay estudios nacionales e internacionales que han demostrado ya que alteraciones menstruales está ocasionando la COVID-19. Pero nosotros queremos hablar con especialistas de aquí, de nuestro hospital y de centros de aquí privados de Burgos. Las preguntas sobre alteraciones menstruales comenzaron a aumentar en las consultas de ginecología a raíz de la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Si notamos, es que dentro de consultas que vienen a revisión o a otros temas, te comentan que a raíz de la vacunación han notado determinados cambios en el ciclo menstrual. Ahora, diferentes estudios asocian esta vacuna con cambios en la duración de los ciclos. Sobre todo retrasos en las reglas, más hay estudios que dicen que esos retrasos son poco significativos, de uno o dos días como mucho, aunque al hacer la media siempre hay retrasos de hasta ocho o nueve días. Otras alteraciones pequeñas manchadas entre las dos, entre reglas, cambios en el tipo de flujo menstrual. Trastornos esos sí que son temporales y que no está demostrado que permanezcan en el tiempo o que puedan afectar a las niñas adolescentes. Yo creo que la vacunación debe de darse en las niñas y como mucho lo que puede originar es como las mujeres más adultas, pequeños cambios o alteraciones de ciclo que no van a afectar a más. Los especialistas señalan también que las mujeres que habían sido positivas en COVID observaron un cambio. También reflejan cambios en ese ciclo menstrual que estuvieron enfermas. En este caso todavía no se ha evidenciado si fue por la propia infección o por el estrés que generó el confinamiento. Y para hablar de ello tenemos a nuestra doctora, ginecóloga y colaboradora aquí en Cita Previa, la doctora Guerrero María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, se ha puesto un poco alarma ante estos estudios a nivel nacional e incluso internacional que han salido y que han demostrado que sí que hay una relación en las alteraciones menstruales en algunas mujeres justo cuando se han puesto la vacuna contra la COVID. María, tenemos que recordar que estamos hablando de una enfermedad muy joven sobre la que seguimos aprendiendo y de una vacuna todavía más joven. Hay que recordar que la vacuna llevamos una trayectoria muy corta, pero si es verdad, yo creo que tenemos que defenderlo desde el punto de vista sanitario, que cada vez que una vacuna sale al mercado es porque se han llevado a cabo ensayos clínicos que nos han demostrado su seguridad y eficacia. Y a medida que transcurre el tiempo nos pueden dar bien los resultados de esa vacunación, pues más información al tener un número de personas que ya han recibido, a las que se les ha administrado la vacuna, más información sobre tolerancia, efectos secundarios, eficacia y seguridad. Y en eso estamos aquí ahora mismo y efectivamente en verano del año 21 salió una actualización de la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, un eco, un roneo que ya conocíamos los sanitarios sobre la posibilidad de que hubiera una influencia de la vacunación sobre el ciclo menstrual de las mujeres, que lógicamente tenían reglas. Y al mismo tiempo también salió otra alerta de farmacovigilancia sobre la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y conjuntamente se inició el estudio. Y ahí aparecieron una serie de conclusiones que no se habían llevado previamente, porque lógicamente la vacunación empezó por la gente mayor y por los servicios esenciales y a medida que ya los grupos de edad más jóvenes se han ido incorporando, efectivamente, han aparecido muchos estudios nacionales e internacionales que nos llevan a concluir que efectivamente la vacuna de la COVID puede alterar el ciclo menstrual. Claro, esto en las consultas os sorprendía que las mujeres preguntasen por algún tipo de alteración, aunque iban por otro problema ginecológico. Han ido mujeres que comentaban que tenían problemas ginecológicos. Hemos pasado una pandemia global, una crisis global, una tensión emocional importante. Hay que recordar que hemos vivido un estrés emocional, yo creo que como nunca había habido esta sociedad, ha habido una tasa de mortalidad muy amplia, un cambio en el estilo de vida, pérdidas de trabajo, aislamientos, confinamientos. ¿Qué nos ocurre a las mujeres? Que somos muy sensibles a todos esos cambios. El género endocrino, lo que controla desde nuestro cerebro al ovario, una tensión emocional, lo altera muy fácilmente. De tal manera que fuera de la pandemia hay mujeres que se les altera el ciclo menstrual, se me ocurre simplemente por una mudanza, por una prueba de selectividad, por una entrevista de trabajo, es decir, es muy lábil el ciclo menstrual. Entonces, ¿cómo no íbamos a entender que en pandemia se alterará el ciclo menstrual? ¿Y cómo no íbamos a entender que igual ante una vacuna se alterará el ciclo menstrual? Pero la realidad es que había una relación clara entre la vacuna y el ciclo menstrual. Y sí, se aumentó mucho el número de consultas, se sigue aumentando y yo creo que ha llegado ya el momento con los datos actuales que desde aquí tranquilizará a las mujeres y decir que realmente es un dato registrado, según algunos estudios, hasta en un 50-70% de las mujeres vacunadas en edad fértil pueden tener trastornos en ese ciclo, en el de la vacunación e incluso en el posterior, pero que son alteraciones temporales que se corregirán a medida que transcurra el tiempo. Vale, en el mismo ciclo hablamos de cuándo se ha administrado esa vacuna, ¿no? Eso es. ¿Qué tipo de trastornos? Lo primero que llamó la atención a los investigadores que se dedicaron a analizar es que se incrementaba exactamente en un día el ciclo de sangrado. Mujeres que tenían ciclos de 3-4 días que sangraban un día más. Pero además, si nos vamos a la vacuna de Pfizer, que son dos pinchazos en tres semanas, las mujeres en las que había en un mismo ciclo menstrual, es decir, desde que tuvieron la regla hasta antes de tener la siguiente regla habían recibido los dos pinchazos de la vacuna, a esas precisamente todavía se les incrementaba los días de sangrado a dos. Lo primero que más llamó la atención fue eso, el aumento en la duración de los días de sangrado. Pero luego, a medida que se han recogido los estudios, y yo creo que es importante que lo conozcan las mujeres, se ha detectado que no solo hay un aumento de sangrado, también puede haber una variación en el ciclo. Los ciclos se pueden acortar, tener un ciclo a los 15-20 días del previo, o tener un retraso de 15-20 días respecto a la fecha prevista de regla. Sangrados entre reglas, reglas que duelen más, la dismenorrea, el dolor de la regla, se ha podido ver incrementado. Hay mujeres que también han notificado más dolor en la mama antes de la regla, y lo que más ha llamado la atención, mujeres que se han quedado sin regla, incluso han tenido sangrado las mujeres que llevaban tiempo sin regla. El abanico es muy amplio, y en los registros que se han llevado a cabo a nivel nacional e internacional, toda esta variabilidad. Es decir, cuando una mujer ha sido vacunada y ve que precisamente en ese ciclo posterior, en el siguiente, hay una ligera alteración, lo primero que tiene que hacer es tranquilizarse y pensar que está en relación con la vacuna. Y si realmente ve que pasados esos dos ciclos no hay una recuperación, sí que es importante que acuda al ginecólogo, a que las valoremos, porque ahí sí que puede haber la sospecha de que no hay una relación por la vacuna. Pero vamos a dar un poco más de tiempo a que realmente ver, no vamos a alarmarnos por ese cambio relacionado con la vacuna, porque como ya he dicho previamente, generalmente estos cambios son puntuales, de poca repercusión a nivel ginecológico, y de una recuperación inmediata sin necesidad de tratamiento. Es decir, no se va a ocasionar o no va a tener consecuencias, no en un futuro. Ninguno. Esto también es importante dejarlo claro. Ya sean los dos tipos de vacuna, ya sea la vacuna de ARN mensajero, que manda información a nuestro organismo para producir una proteína y desencadenar una respuesta inmunológica, es decir, aquí no se introduce absolutamente nada de virus. Es esa vacuna la que envía la señal para producir esa reacción inmunológica. Y en las vacunas que están vectorialas por un virus, como son las de AstraZeneca o las de Janssen, las de ARN mensajero serían, para entendernos, las de Pfizer y Moderna, ninguna se acumula. Es decir, todas tienen unos componentes que envían su mensaje a las células de nuestro cuerpo para producir una respuesta inmunológica, pero no tienen acúmulo celular. Los componentes de esas células se desintegran sin dejar ninguna secuela en el organismo, ninguna inmersión celular. Entonces, si no hay una afectación celular en el interior de nuestras células, es imposible que causen repercusión a largo plazo. Esto yo creo que deja mucho más tranquila a muchas mujeres, seguramente, que han notado, aunque ya se está hablando, y han relacionado también con la vacuna este tipo de trastornos menstruales. El problema, no hay que alarmar, María, pero esto ha generado también incertidumbre en padres que justo han vacunado o todavía están pensando en vacunar a las niñas de 11, de 12 años, que viene ese primer ciclo menstrual, ¿no? Y dicen, ¿puede alterar la vacuna? Si extrapolamos la vacuna a adultos jóvenes en función de la edad, ya sabemos que hasta cierta edad la dosis de adolescentes va a ser igual que en la edad adulta y en niños más pequeños va a ser unas dosis inferiores. A día de hoy, porque siempre hay que ser muy cautos, esto está en constante desarrollo, los ensayos clínicos que se han llevado al día de hoy en niños, en los que todavía no ha habido un desarrollo puberal completo, en niñas próximas a la edad de la menarquía, a la fecha de la última regla, no se han registrado ninguna alteración a nivel de desarrollo puberal, a nivel de alteración en aparato genital, ni en desarrollo hormonal de las niñas. Y esto es muy importante, pero era algo que deberíamos de esperar, porque de la misma manera que la primera sospecha que hay, que las alteraciones en mujeres adultas son por la respuesta inmune de nuestro organismo, que ocasiona esa alteración en nuestro eje neurodocrino, que altera la función ovárica, en niñas que están próximas a tener la regla, la máxima repercusión que pueden tener es la misma alteración que pueda ser, pues bueno, que sufran una leve alteración en esa primera regla, o un leve retraso, pero no hay acúmulo de virus, no va a tener ninguna repercusión en su desarrollo futuro, de la misma forma que no hay en la población adulta. Bueno, pues ese mensaje, ¿no?, también de tranquilidad a los padres. No sé si notasteis, hablamos de la vacuna, ¿no?, pero no sé si notasteis en mujeres que pasaron la infección por la COVID, este tipo también de trastornos. Sí, lo notamos, y lo seguimos notando, lo seguimos notando porque las mujeres, aparte de vacunar, siguen teniendo infección por COVID, pero aquí es mucho más fácil de entenderlo, por los motivos que he explicado inicialmente. Una mujer cuando adquiere una infección, cualquier infección, cualquier tratamiento, cualquier preocupación que tengamos, el estrés emocional, puede alterar nuestro ciclo menstrual y hacer que el ciclo menstrual se altere. Pero algo que también se está estudiando y habrá que profundizar, están iniciándose estudios en relación con las células que infecta exactamente la enzima convertidora de la angiotensina, que es sobre la que actúa el coronavirus, que ese tipo de receptor también existe en las células reproductivas, tanto del varón como de la mujer, y se está viendo que puede infectar esas células y tener repercusión también por la propia capacidad infectiva del virus. Pero, en general, las mujeres que han tenido COVID, la primera sospecha que tenemos es de alteración por la propia infección, por el propio estrés, por el ingreso hospitalario, por el tratamiento antibiótico, por el tratamiento de corticóides, esto es lo primero que tenemos que pensar, y tampoco va a tener repercusión a largo plazo. O en ese confinamiento, ¿no?, en el que sufrimos, que generó, ¿no?, bueno, pues... Es estrés, un estrés emocional por cualquier circunstancia. Yo creo que incluso tras ese tipo de patologías, ¿no?, también derivó. Pues, María, yo creo que ha quedado muy claro, así que en un mes te volvemos aquí a ver en esta sala de espera. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y nosotros nos despedimos. Ya saben, más salud, como siempre, aquí la próxima semana en la Ocho Burgos. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Chao. 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 Gracias por ver el video.